En la polideportiva del barrio La Floresta se desarrolla el torneo mixto de voleibol. Pues el balance positivo, como siempre muy contento con el avance que ha tenido el torneo. Han sido casi dos meses y medio jugando el torneo. Se organizaron dos grupos, uno de 9 y uno de 10, jugando todos contra todos. Muy agradecido con el amigo Freddy García, el popular polilla, por brindarme el espacio en La Floresta y poder llevar esto todas las noches, lo mismo la cancha de los gallos. Sobran las dos canchas utilizadas para lo que va del torneo. Desde el lunes anterior han iniciado los octavos de final. Iniciaron con dos juegos, hoy tenemos dos juegos más en la cancha de La Floresta, mañana miércoles dos más y el próximo jueves dos más. Ya para conocer los ocho clasificados, para disputar la próxima semana martes y jueves, los cuartos de final. Los 16 equipos se dividen en dos grupos, los cuales se clasifican a una instancia más. Se jugó dos grupos, uno de 9 y uno de 10, se clasificaron los ocho primeros. Para jugar estos octavos que estamos en este momento jugándolos, se cruza el primero del grupo A con el octavo del grupo B, el segundo del A con el séptimo del B, el tercero con el sexto y así sucesivamente para definir obviamente ya los ocho clasificados. Unos equipos sorpresas, otros que siguen afianzados como conjuntos para llegar a la gran final. No hay equipos con una muy buena regularidad, el equipo del BAF, el equipo de San Francis, el equipo de Energy, el equipo de Acapella, el equipo de Lizó Nueva Generación, de Chumbis, algunos equipos novatos y equipos solamente que han mostrado una regularidad. Hemos tratado de que el torneo sea lo más parejo posible. La organización espera terminar en el mes de mayo el torneo mixto de voleibol en La Floresta.